¡Hola! ¿Qué tal mis chulas? Bendiciones, espero se encuentren bien. Yo estoy contenta de estar una vez más por aquí compartiendo nuevo contenido con ustedes. Esperando que les guste mis chulas, mi nombre es Mary para todos los que no me conocen. Gracias por estar aquí una vez más y vamos a estar realizando este diseño muy, muy, muy hermoso que yo me quedé enamorada de él. Así que acompáñenme mis chulas y vamos a empezar. Y comenzamos aplicando este Glitter Mix en la uña del dedo meñique. Yo voy a estar aplicándolo en toda la uña completa porque me encantó este Glitter. La verdad que está precioso, tiene esas tonalidades rositas, mate también, en un tono como morado. Pero también ese toquecito amarillo como que le da ese boom que necesitamos para este Glitter. Además que contiene estas flores en tono blanco, tornasol. Muy bonito, muy bonito. Este tono blanco es de la tienda de Verónica Shop como lo pudieron ver al principio del video. De igual forma también les voy a dejar en la cajita de descripción los números de los acrílicos que estuve utilizando en este video. Por si ustedes gustan comprarlos en su tienda local o si gustan comprarlos directamente en la página de Glantzen Glitter. Este tono blanco que ustedes me están viendo aplicar en este momento no es blanco blanco, es como un blanco rosita, pero en pantalla se ve blanco. Este acrílico lo compré hace muchísimo tiempo en mi tienda local y fue un producto que compré para practicar y nunca lo usé. Así que dije, hoy es momento de utilizarlo porque la verdad es que necesito sacar cosas nuevas, colores nuevos y pues este, dije, es hora de utilizarlo. Así que pues lo puse a prueba y creo que me encantó. Es un tono súper bonito. Al final ustedes van a ver que también varía muchísimo a la hora de aplicar el Top Finish. Y bueno, pues ustedes van a ser como que los críticos para este color. Lo apliqué en toda la uñita. Tengan muy en cuenta aplicar el gruesor necesario. En este caso yo no voy a encapsular, solamente le voy a dar el gruesor que necesito y luego voy a pasar a limar. Así que tengan mucho cuidado, no dejen tan delgaditas esas uñitas y lo van a hacer con un tono blanco. Recuerden que también los covers no se encapsulan, mis chulas. A veces yo los encapsulo para no dañar lo que es el área de cutícula, pero en realidad ya casi que no lo hago. Esto es muy diferente. En varias técnicas lo hacen diferente, así que pues ustedes háganlo como ustedes crean. Ahora voy a pasar al dedito de en medio. En este voy a estar aplicando el tono rosita en la parte de la mitad de la uña hasta punta. Y voy a estar aplicando el Glitter Mix en zona de cutícula y barriéndolo poquito a poquito para que se difumine con el otro color de abajo. Y así podamos tener ese hermoso diseño que la verdad no tiene que tener tanta cosa. Solamente con el mix creo que le dio como que ese boom a este set. Entonces mis chulas, déjenme decirles que yo estoy súper contenta y agradecida por todo el apoyo que me han dado por TikTok. No pensé que me fueran a seguir tantas personas por allá. Así que muchas gracias por todo su amor, su cariño, por dejarme sus comentarios. Y bueno, pues en verdad les agradezco que siempre estén ahí. También a todas las niñas que me han seguido por mi Instagram y que están más al pendiente allá de mis historias, de todo lo que les comparto. Muchísimas gracias por su amor. Y bueno, a todas mis chuladas de aquí de YouTube también las llevo en mi corazón y trato la manera de estarle subiendo videos cuando puedo. Así que espero que este video lo pueda subir a tiempo porque ya me agarró la tarde. Así que bueno, pues mis chulas, aquí voy a comenzar con la siguiente uñita. En esta uñita ustedes vieron que hice todo lo contrario a la otra. Estuve aplicando el tono celestito en el área de cutícula y luego estuve aplicando el glitter mix en la parte de abajo y lo difuminé poquito para poder hacer este diseñito súper bonito que queda muy padre para un diseño de salón. En esta otra uñita de el gordito estuve haciendo como un tipo mármol, no tan mármol porque lo hice como a mi manera, no es tan perfecto. Pero bueno, ahí hicimos el intento solo de mezclar los colores y luego estuve aplicando nuevamente lo que es el glitter mix. Se los dejé porque muchas de ustedes me dicen, no, que no me dejas el gordito, pues aquí está, aquí les voy a dejar el gordito. Y ahora sí, mis chulas, solamente voy a estar encapsulando todo esto y a limar y a pulir. Y una vez ya limadas y pulidas, mis chulas, así es el resultado. Ahora voy a estar utilizando este transfer foil de la marca de Jacqueline Acosta. Este me gusta mucho porque es un pegamento o un gel más bien que me ha facilitado bastante el poder pegar el foil. Ya no batallo tanto en aplicarlo y despegarlo, entonces se los recomiendo bastante. Y van a ver que van a amar después de esto el aplicar foil. Este es el foil que voy a estar utilizando, está súper divino. Quería yo aplicarle todo lo que había dentro de ese foil y se lo quería meter en esta uña. Pero creo que no pude, la verdad que no pude, es demasiado, demasiado. Y no soy como que tan paciente para aplicar cada pedacito de foil. Así que decidí solo aplicar esta florecita que quedó súper bonita. Y pues quedó divina el contraste con el celestito que estuvimos aplicando en el dedo del índice. Y ahora sí con esta herramienta de gomita yo hago como presión para poder pegar muy bien lo que es el foil. Y aquí lo estoy tratando de despegar, ya lo despegué y como pueden ver ya quedó perfectamente bien adherido. Ahora voy a estar aplicando, estoy tratando la manera de quitar ahí unas burbujitas que vi todavía, pero eran pelitos. Ahora voy a estar aplicando lo que son estos otros pedacitos de flores, pero creo que no me salió, la verdad que no me salió. Pero ustedes pueden tratar de ponerle algo diferente. Y quise meterle la florecita chiquitita, pero creo que se hubiera visto súper divina si le hubiera quedado muy bien lo que es las dos flores. Pero bueno, mis chulas, no sé, se fue la mitad de la flor, pero ahí quedó bonita. Ahora voy a aplicar otra decoración y en esta voy a estar aplicando lo que es una mariposita. En esta voy a aplicar esta rosita muy bonita también. Y la voy a tratar de adherir muy bien con esta herramienta para poder despegar luego. Y así quedará esta uñita. No sé si tú le pondrías algunos cristales, alguna otra decoración. Normalmente yo siempre pongo más glitter, pero en esta ocasión dije vamos a dejarlo así porque ya el glitter es suficiente en el resto de las uñas. Así que pues nada, espero que les haya gustado. Ahí estaba tratando yo de aplicar otra mariposita más, pero ya no me quedaba. Así que nada, yo pensaba poner más foy en las demás uñas, pero en realidad después dije y si se daña y si no me gusta mejor lo dejamos así. Así que nada, mis chulas, aquí solamente voy a estar aplicando lo que es mi top finish. El top finish que yo estoy utilizando en estos momentos también es de la línea de Jacqueline Acosta. El top temper y también es súper bueno. A mí me gusta bastante y lo he estado poniendo a prueba ya que este top ayuda muchísimo con los rasguñones o con los golpes que uno se da. Y la verdad que sí funciona muchísimo. Yo soy muy torpe y me llego a dañar más de lo normal mis uñas. Así que pues todavía han sobrevivido una semanita. Así que vamos a ver qué onda, a ver cuánto nos dura el brillito en mis uñas. Así que nada, mis chulas, ahora sí las dejo. Que Dios me las bendiga muchísimo. Gracias por acompañarme en un video más. Recuerden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video de este canal. Y también en la cajita de descripción les voy a dejar todas mis redes sociales por si gustan irme a seguir. Y pues platicar más seguido por allá. Así que aquí está el resultado. Bendiciones, mis chulas. Bye. Mua. ¡Gracias!